El 8 de enero el carnaval del país, van a ser todas las noches de todos los sábados de enero, todos los sábados de febrero y coincide este año, el calendario coincide con el feriado largo de carnaval que es los últimos tres noches de febrero. Con eso completaríamos las 10 noches. ¿Y cómo se están preparando para llevar adelante esta nueva edición? Realmente muy bien, estamos trabajando en cada una de las comparsas, este año va a haber una innovación en el carnaval donde se van a presentar 5 comparsas con todo el esplendor que nos tiene acostumbrado el carnaval de Huelehuaychú de los cuales van a tener un paso por el corzódromo a partir del 8 de enero. Bien, con ganas acumuladas imagino, trabajando para volver al corzódromo. Totalmente, muchísima. Es ponerle un poco de alegría a toda esta pandemia. Realmente han sido ya casi dos años donde hemos estado muy complicados, tanto anímicamente como económicamente en las instituciones, donde estamos viviendo con ansias lo que va a ser el desfile del 2022 y realmente apostando todo a poner un espectáculo en la pasarela que sea inolvidable. Y además, bueno, teniendo en cuenta lo que esto genera en cuanto al movimiento turístico para Huelehuaychú. Justamente, el carnaval es una locomotora donde arrastra muchísima cantidad de turismo de todo el lado del país, como así también de algunos lugares cercanos y no tan cercanos, que vienen a visitar esta fiesta que se hace durante la época del verano. Realmente el flujo de turismo que hay en la ciudad es muchísimo. Hay todo un trabajo de la parte de la gente que trabaja con respecto a la parte turística que nos están acompañando y realmente necesitan de esta inyección. ¿Cómo puede hacer la gente para organizarse? ¿A partir de cuándo se podrán poner a disposición tanto las entradas como la información en página web? Ya a partir de la semana que viene ya se está cargando todo en la página web, tanto el valor de las entradas como ubicaciones en cierta medida, ¿no? Indudablemente van a ser una especie de burbujas en un primer momento hasta llegado el momento. Hoy nosotros tenemos mucha esperanza en la vacunación. Estamos hablando de que con un carnet sanitario quizá tengamos mayores posibilidades, todo de cara al verano, como se está haciendo en diferentes lugares de Europa y creemos que eso va a dar un muy buen resultado.